Mueve ese booty, yeah, modelo rico, wow, yeah, modelo rico, wow, como Nati, Karol, Becky, como Nati, Karol, wow, jaja, modelo rico, wow, modelo rico, wow, como Nati, Karol, Becky, como Nati, Karol, Becky. Me siento como un king, llego y todo el mundo se fijan en mí, en mí, en mí, toda la gata es mi VIP. Baby, me siento como un king, llego y todo el mundo se fijan en mí, en mí, en mí, toda la gata es mi VIP. Palitron, que estoy a lo enfoque, volado como un roque, no sé si choque, matame un toque, haz que me enfoque, macho de bloques, chavo en mi foque. Palitron, que estoy a lo enfoque, volado como un roque, no sé si choque, matame un toque, haz que me enfoque, macho de bloques, chavo en mi foque. Yeah, what this is, booty, yeah, modelo rico, wow, yeah, modelo rico, wow, como Nati, Karol, Becky, como Nati, Karol, whoa, ja, modelo rico, wow, modelo rico, wow, como Nati, Karol, Becky, como Nati, Karol, Becky. Bailando en el tubo, ah, parece a Shakira, ey, dice que me ama, parece mentira, ey, los míos son líneas, ninguno se vira, gastamos lo que se retira, escucha, yeah. Y yo soy dueño del putero como Floyd, quiero empezar a donde estoy, tenemos dos R en el Roll, Roy, yeah, wow, los azules dentro de los esquinis, quiero una peli negra como Mimi, en el palet dejamos el Lamborghini, llegamos y se equipa los bikini. Yeah, modelo rico, wow, yeah, modelo rico, wow, como Nati, Karol, Becky, como Nati, Karol, whoa, ja, modelo rico, wow, como Nati, Karol, Becky, como Nati, Karol, Becky. Yeah, I don't see me, yeah, I don't see me, yo, 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 Durán, The Coach, una visión, Quintana, Will, Major, para Gimo de Ciervo, no come el irreal, come el irreal, come en su, personas le esperan, wow.